Estuvimos tranquilos con el tema de pirotecnia, se tiró mucho, pero con mucho cuidado. Quería agradecer por ahí a la población en general porque fueron precavidos, no hubo ninguna denuncia de accidentes, ni se atendió a nadie. Pero sí quiero recalcar el tema de la venta a los menores, que por favor los comerciantes sean conscientes, que usen su sentido común, que los padres también sean preventivos de no darle dinero a sus hijos para que vayan a comprar todo de artificio. Y otro de los puntos que quería recalcar era la quema o la tira de los globitos aerostáticos, estos que se están vendiendo, que se inflan y que andan por el aire, que la venta está prohibida. Todo aquel comerciante o negocio que lo venda, por favor, les estamos pidiendo que lo retire de la venta y que la gente que lo compra de alguna forma u otra, o que lo compra en otra ciudad, que traten de no tirarlo, que lo eviten, porque pueden ocasionar algún incendio en los campos, estamos en época de mucha sequía, podemos provocar un incendio y está lejos de nuestra intención. Queremos controlar eso, estamos apuntando a la prevención. Estamos tratando de recorrer todos los locales que son muchísimos de Marcos Juárez, por eso es que tratamos por este medio de apuntar a que la gente prevenga, haga prevención.